Con el doctor Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo del CIPROSA. ¿Cómo le va? Buen día, el gusto saludarlo para más noticias. Acá en el piso, Juan José Márquez, Daniel Urueño. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo van a ustedes? Acá estamos, doctor. Como ustedes, preocupados por la situación que se está dando, particularmente en Tucumán, por la creciente de casos y sobre todo el fallecimiento de personas por COVID. Sí, eso ocurre porque hay circulación viral comunitaria, plena, sobre todo en el Gran San Miguel de Tucumán y eso sabemos que cada 100 pacientes hay alrededor de 5 o 6 que tienen una enfermedad grave y, bueno, lamentablemente, eso pasa en el mundo, hay 2 o 3 que pueden fallecer. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 1.000 casos por día, ya llevamos varias jornadas así y creemos que estamos muy cerca del pico, creemos que estamos muy cerca del pico. No estamos en el pico todavía. Esto es como si estuviesemos subiendo una montaña y llegamos al pico y el pico se mantiene algunas semanas. A veces hay lugares donde se mantuvieron, se mantuvo ese pico, esa meseta durante uno o dos meses. Esperemos que no sea tanto, pero el pico va a ser alto, eso es lo malo. Así que, bueno, pidiéndole a la sociedad que seamos más responsables, que nos pidemos más. Estamos en un momento muy crítico donde nos seguimos contagiando, ya no sabemos quién está al lado nuestro y esa persona que está al lado nuestro comparte en el trabajo o en la vía pública o en un cajero o en una fila para un supermercado puede estar contagiado o no. Y yo sin querer llevarlo al virus a mi casa y contagiar a mi familia. De eso se trata. Doctor, hubo fechas puntuales acá en Tucumán, el maldito colectivo, el día del amigo, ahora se viene el día de la madre. Además está a recomendar tratar de evitar las reuniones, aunque va a ser muy difícil que esto no se haga, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros estamos bien estudiados cómo fue al principio. Nosotros lo tuvimos hasta el famoso colectivo 50 pacientes. Sí. En tres o cuatro meses, controlando a uno por uno de las personas que venían del exterior o de otra provincia. Después el colectivo tenía unos 50 más y al partido de los 100, donde fue el día del amigo, lamentablemente, bueno, se hizo, se marcó la circunstancia en el lugar comunitario. Y tuvimos dos situaciones muy diferentes. Uno el día del amigo y el otro el día del niño. En el día del niño hubo un comportamiento diferente, que creo que acercó a lo ejemplar, ¿verdad? Donde hubo mucha responsabilidad, donde todos nos pusimos de acuerdo, todos los municipios, las comunas, la provincia, la policía, salud, los ciudadanos, pusimos de acuerdo y tuvimos un comportamiento diferente. Creo que el día de la madre puede ser un ejemplo de lo que podemos hacer o puede quedar como un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Yo creo que, y teniendo en cuenta que ya estamos en un momento muy crítico con respecto a la epidemia, si nosotros tenemos un mal comportamiento, lo que está pasando hoy de 1.200, 1.300 casos puede pasar a mucho más, a 2.000 casos o más. Así que, y al revés, si nosotros tenemos un buen comportamiento, esto va a seguir así y va a empezar a descender. Lo malo no son la cantidad de casos, porque eso, lamentablemente, en el tiempo se va a dar, mientras no exista la vacuna. Si no, la cantidad de casos en el mismo tiempo, que lleva también a más cantidad de fallecidos. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Doctor, a ver, cada persona que presenta síntomas, ¿hay 4 o 5 que son asintomáticos? Sí, es probable que sí. O sea, por eso nosotros siempre decimos que tenemos 1.200 personas, seguramente hay el doble, por lo menos, por lo menos de asintomáticos o poco asintomáticos que no consultan o que no saben que tienen la enfermedad. Por lo tanto, de eso se trata, nos tenemos que cuidar por dos motivos. Primero, nadie sabe si lo tiene el virus en este momento. Si yo me cuido con respecto al lavado de manos, el uso del barbijo y la distancia, no voy a contagiar a otra persona. Pero también estoy evitando contagiarme o llevarlo al virus. O sea, es una doble utilidad el hecho de cuidarse. Me cuido y cuido a otro, cuido al otro. Así que, hoy, con esa pregunta que usted hace, que es muy buena, con respecto a cuántas personas puede haber contagiada, aparte de la que nosotros detectamos, es que nosotros tenemos que tener mucha más atención cuando nos movemos en la calle o en lugar de trabajo. Seguro. Doctor, los estudios y los resultados que se publican día a día, ¿qué días de atraso tienen? No, prácticamente, mire, nosotros tuvimos un atraso de 4, 5 y a veces hasta 6 o 7 días, cuando teníamos solamente los testeos con PCR. Sí. Porque se trató de, por el momento teníamos una capacidad de resolución de 1.000, 1.200 casos y entraban 1.600 por día. Y se le daba prioridad al paciente internado o al paciente con alguna patroquia severa. A partir de la llegada del test de antígeno, eso disminuyó. El test de antígeno se lo entrega prácticamente en el momento, que tiene una sensibilidad muy buena. Se hace el testeo, se hace el hisopado y se entrega el resultado. Eso es inmediato. Y las PCR se están entregando a lo sumo en 48 horas, 2 o 3 días, no más de eso. Y ese tiempo va a ir disminuyendo. Así que los datos que tenemos nosotros notificados por día, ahí están agrupados. Ahí están las PCR de los laboratorios públicos de la provincia, están las PCR de los laboratorios privados, están los test rápidos de antígeno público y los privados. Entonces, todo eso lleva a más o menos entre 1.500, 1.600, 1.700 test diarios entre toda la provincia, que es una buena cifra, ¿no? Una buena cifra de testeo a nivel provincial. Eso nos da, bueno, los 1.100, 1.200, 1.300 que podemos llegar a tener como positivos. Pero no hay mucho atraso. Bien. Doctor, al comienzo de esta pandemia y de esa cuarentena inicial, donde mucha gente se guardó, literalmente, pero no, por supuesto, esto con el diario de lunes, como se dice, no había de qué cuidarse, no había virus, no había circulación. ¿Hubo tres meses innecesarios o no, entre comillas, de cuarentena? ¿Y no sería lo ideal un sacrificio, digamos, de fase 1 en estos momentos? Mire, inicialmente esa cuarentena que se hizo fue muy efectiva. Tenemos que pensar que nosotros en 15 días tuvimos 20 casos con 4 fallecidos. Eso pasó en marzo, en marzo y abril. Si no hubiese habido cuarentena con todas las personas que estaban llegando a la provincia, seguramente es muy probable, muy probable que alguna persona haya entrado a la provincia y haya tenido el virus, y de pronto, por esa cuarentena que hubo en ese momento, no contagió. O sea, es muy probable, ¿eh? Es casi imposible que no se nos haya pasado a alguien, a alguien que no lo hayamos testeado, que hayamos testeado que era negativo y que después todo hubiera salido a la calle, ¿verdad?, o a su casa. Y esa cuarentena fue necesaria, porque si no, esta situación que estamos viviendo hoy de situación viral comunitaria hubiese pasado en abril o mayo, y la situación hubiese sido muy diferente, porque se conocía mucho menos el virus, no había herramientas como tenemos ahora con el plasma, no tendríamos la cantidad de respiradores ni de salas disponibles. O sea, yo creo que eso fue necesario en ese momento. Ahora, en este momento, también nosotros desde salud consideramos que cuanto menos personas haya circulando en la vía pública, es mejor. Nosotros consideramos que lo ideal sería que solamente los esenciales estuviesen transitando y estén fuera de su casa. Pero, bueno, eso es lo ideal y lo que nosotros pediríamos de salud. Pero sabemos que está muy difícil en la práctica poner, pero yo creo que acá hay algo que, una especie de fase 1 obligatoria, una fase 1 voluntaria y solidaria, que cada uno la puede poner en práctica si considera que puede poner un granito de arena a la sociedad. Es lo que venimos sosteniendo, doctor, muy bien la explicación en cuanto al inicio de esta cuarentena, porque a veces hay críticas de que fue al vicio, de que no era tan necesario. Bueno, usted clarifica de por qué si fue efectiva. Pero también la fase 1 solidaria no está, no existe, ¿no? Sí, lamentablemente no. No nos ponemos en lugar del otro. Y el otro puede ser mi padre, mi madre, mi abuelo, ¿no? Porque a veces nosotros vemos la desesperación de personas que quizás creían que no les iba a tocar o personas que no se cuidaban demasiado y de pronto, cuando se afecta un padre, una madre, nos damos cuenta de lo serio que era, que esto era verdad, ¿no? Hay mucha gente que dice, esto era verdad, yo me enfermé y cuídense. No sé si ustedes vieron los testimonios por ahí de actores o de algunos protagonistas famosos que dicen, cuídense, esto es verdad, esto se la pasa mal y de pronto cuando uno está enfermo y piensa que corre el riesgo de morirse, yo creo que no hay nada peor que eso y que le falte el aire y además es como para tomar conciencia. Pero lamentablemente parece que estamos viendo una película diferente a la que está viviendo el mundo. Este problema no es de Tucumán. Estamos viendo que en Europa, países como Alemania, Francia, España, Italia, están pensando y están volviendo al confinamiento, como le llaman ellos. Es volver atrás, a fase 1, con los bares cerrados, con todo cerrado. Y acá es como que nosotros somos irracionales cuando pensamos en una medida así. Así que yo creo que tenemos que ver lo que pasa en el resto del mundo. Tenemos la ventaja de estar unos meses por detrás de lo que está pasando en el mundo y poder aprender también de los errores de otros. Así que yo creo que al que no tiene que salir, que se quede en su casa, eso es algo que lo estamos diciendo todos. El que salga porque no tiene opción, que guarde la distancia, que se coloque bien el barbijo, que se tape bien la nariz, que proteja sus ojos y va a estar en el lugar donde haya muchas personas. Y lo otro es la superficie. Las manos bien limpias, si las manos han tocado alguna superficie que fue tocada por otro, que se lave bien, se le lave bien con agua y jabón o produce el alcohol del celo, el alcohol diluido. Esa es una única herramienta que tenemos para evitar contagiarnos nosotros mismos al haber tocado una superficie o llevar a la casa el virus que nosotros no queremos llevar. Sí, Juan. Doctor, Macron, presidente de Francia, dictó una medida realmente dura, toque de queda, a raíz de los más de 30.000 casos en un día. ¿Aquí en Tucumán usted es partidario de volver a la fase 1? Y es lo que debería ser. Siempre la señora ministra, siempre habla de lo ideal y lo real o lo practicable. Nosotros necesitaríamos, por al menos dos semanas, no digo fase 1, pero sí una restricción de la circulación al máximo posible. O sea, no nos gusta mucho la calle llena, las veredas llenas de gente, los bares llenos, todos sin barbijo. Uno ve los bares donde están tres personas muy cerca conversando, sin el barbijo colocado, cuando en realidad el barbijo se lo pueden sacar para tomar el café o comer y después volvérselos a colocar. Nos preocupa porque sabemos, nosotros vemos a esas personas que están alegres y demás y sabemos lo que les va a pasar, porque es inevitable que se contagien hoy. Así que yo creo que necesitamos tomar conciencia. Lamentablemente o no hemos sabido comunicarnos como corresponde, o no hubo receptividad del otro lado, o estamos con la cabeza en otra cosa. Pero yo creo que enfermarnos hoy lo podemos evitar, podemos evitar de enfermarnos. Y está ya en la conciencia de cada uno. Con respecto al volver para atrás, es algo que desgraciadamente necesita salud. Necesita un poquito de oxígeno para decirlo de alguna forma, con la gente que se quiera en su casa, los que más puedan. Doctor, a ver, según el panorama que se está dando en la provincia y se pregunta, lamentablemente todos los días tiene que ser una pregunta recurrente, ¿cómo están los hospitales de Tugman? ¿Están al borde del colapso? Ayer nosotros tuvimos un móvil en el centro de salud y está prácticamente ya desbordado según las declaraciones de un médico. No, no, el desborde es cuando uno no tiene capacidad. Mira, nosotros tenemos, el centro de salud excepcionalmente, que tiene el hospital más demandado, que es el lugar donde fue de inicio, el lugar de referencia, ha llegado a tener una capacidad de hasta el 90% de ocupación. Ayer bajó al 70%, porque tenemos lugares de atención y de contención y pacientes que se van dando de alta. Hoy tenemos unos modulares que tienen camas con oxígeno y demás, que no llegan a un 10 o un 20% de ocupación. Tanto el modular de Alderete, como de La Banda, como Loma de Tafí. Tenemos hospitales y más camas que estamos liberando y poniendo a disposición de esta patología. O sea, tenemos capacidad de respuesta. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que confiar y dejar de cuidarnos. O sea, es muy fácil, la verdad que yo me pongo en una vereda y me pongo a criticar, es fácil de hacerlo. Pero hoy tenemos capacidad de respuesta. Tenemos un personal, la directora, la doctora Bordillo y la subdirección, todo el día, toda la noche, viendo de mover los pacientes hacia las distintas complejidades que tienen. Porque por ahí en el centro de salud tenemos pacientes con determinada complejidad. El paciente ya solamente requiere una máscara de oxígeno, una bigotera, y ese paciente puede ir direccionado a otro centro que tiene menos complejidad. Doctor, en cuanto... Eso es lo que estamos haciendo continuamente. Pero no estamos al borde del colapso. En cuanto al personal, ¿cómo estamos? ¿Enfermeros? Bueno, en personal, hemos tenido muchos afectados, prácticamente más del 50% está de alta. Y lo que uno percibe en el personal, que está trabajando con mucha vocación, hay gente muy valiente, muy valiosa, y lo que sí se percibe es por ahí una desmotivación cuando vemos que la calle está llena. Yo creo que es el contrasentido de alguien que está encerrado atendiendo pacientes, salvando vidas, y de pronto ve una realidad de la gente que se sigue enfermando afuera. O sea, hay uno... Esas personas que están hoy afuera, dentro de 10 días, están internados graves. Esa es la cuestión quizá más dura de las personas de salud. Pero hay un profesional de salud muy activo, muy valiente, muy valioso, que ya linda con el heroísmo, ¿no? Porque están arriesgando su salud y su vida, y la de su familia, atendiendo a nuestros pacientes. Doctor, uno escucha a veces otras voces que, digamos, dicen lo contrario de lo que dice usted. ¿Usted cree que esto solamente puede ser una especulación política, o porque están en otra idea? ¿Por qué se dice otra cosa? Personal médico, inclusive. Hay algo de eso. Hay personas que critican, pero nunca tocan a un paciente. O sea, yo, por ejemplo, yo veo que está faltando personal en el sumo. O sea, incluso nosotros estamos dispuestos. Nosotros somos... Yo, la señora ministra, somos de pinchea. Si es necesario, vamos a atender pacientes, y estamos dentro de una terapia o de una sala a ayudar. O sea, y lo malo es que todas estas críticas desmotivan. O sea, yo puedo criticar y todo esto. Incluso adentro, yo puedo ir a mis direcciones, si yo estoy en el hospital, y veo que algo no está bien, y desde adentro, lo trato de aprovechar y mejorar. Todos los lugares. Con nuestra actividad pública o privada, puede ser mejorada. ¿Quién no puede mejorar algo de lo que está haciendo? Pero bueno, uno... Cada uno decide cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. Yo lo que pido que tengan, que en este momento, es como que estamos jugando un partido, y todos tenemos que jugar para el mismo lado. Claro. Luego vemos nuestras diferencias, vemos en qué podemos haber hecho mejor, pero en este momento, todos nos ponemos, tenemos que poner codo a codo, trabajando por el mismo lado, ¿verdad? Que es salvar la vida de nuestra gente. Seguro que sí que es lo prioritario en estos casos. Bueno, doctor, que la gente el domingo trate de comportarse en el Día de la Madre, para que no tengamos que lamentarlo después. Por favor, si a mi madre no la veo hace mucho tiempo, no es el momento de ir a abrazarla. A la distancia, sí, guardando los dos metros, decirle que la quiero, ahí están las videollamadas, o guardando la distancia. Los dos metros, la higiene de las manos, no besarla, porque la puedo contagiar. Por unos cinco minutos puedo... Después la mente de toda la vida. Después tendremos otros Día de la Madre. Pero en este momento, cuando hay tanta circulación viral, y casi nadie está completamente seguro que no obtenga el virus en sus fauces, creo que nos tenemos que cuidar más que nunca. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos. Y una pequeña humorada. Doctor, nunca imaginamos que nuestras manos reciban más alcohol que nuestro hígado. Así es. Igual no sé si se absorbe, ¿no? Después tendremos que ver cómo está el hígado después de tantas... No le echemos a culpa después del coronavirus. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muy amable por estos minutos. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Había que terminarlo de una manera más grata. Sí, sí, realmente. Pero lo que dijo el doctor es cierto, ¿no? Uno escuchaba las voces y... ¿A qué responde? Porque son... Lo que hoy dijo, lo que dijo hace un minuto el doctor es, digamos, alguien que está en el área, alguien que está conociendo, y escucha otras voces que dicen todo lo contrario. Y ese discurso para la población se traduce a decir, ¿quién dice la verdad? Claro. Y lo dijo. ¿Hay alguno que nunca... Tocan a un paciente. Tocan a un paciente. Bueno, ahí estaba... A que le quepa el sallo... Que se lo ponga. Que se lo ponga. Ahí estaba el testimonio del doctor Medina Ruiz, secretario ejecutivo del CIPROSA. Justificó la primera cuarentena, que muchos la criticaban. Dio sus explicaciones. Algunos pueden convencer, a otros no. Pero las justificaciones las dio y las clarificó y puso como ejemplo para validarlas. Así que es importante eso. También era bueno tener en este viernes un testimonio tan certero, digamos, de la situación. De alguien tan importante, ¿no? Seguro que sí.